Este mensaje va para mi amigo Carlos Popa. Carlitos, sabes, pues, el aprecio que tenemos, te hemos apoyado en algunos videoclips ya, y ha sido un gusto para nosotros poder, pues, apoyarte en lo poco que hemos hecho contigo, pero ha sido un gusto, y esta vez, pues, hago un video no para alegarte, no para hablar mal de ti, sino quiero aconsejarte, yo vi un video, pues, donde tú estás mandando un mensaje para Carlos Espina, donde tú pides que ese dinero no sea para Farruko Pop, los 10 mil dólares, tú estás preocupado por los 10 mil dólares de Carlos Espina, y pides que, por favor, no sea para Farruko Pop, que mejor tú quieres estudiar, que mejor, este, tú, que sea para ti. Yo quiero, bueno, quiero preguntarte primero, si sí es cierto que quieres estudiar, Carlos, sería bueno, sería bueno, yo no sé qué grado de educación hayas tenido, o hasta qué, la vida, hasta qué, qué oportunidades te haya dado, ¿verdad? Jamás te lo he preguntado, Carlos, pero me gustaría saber, y, pues, quiero aconsejarte, a veces, el dinero, o las decisiones que las personas quieren realizar con su dinero no pueden ser, pues, obligatorias, tú no puedes venir, Carlos, a decirle a ninguna persona, no apoyes a tal persona, dármelo a mí, porque, pues, la gente lo puede ver mal, te puede ver un poco arrogante, te puede ver un poco envidioso, nosotros sabemos que, pues, tu sentir, tal vez, a veces, tú no, no es lo que quieras decir, a veces se malentiende, o yo, yo he visto la otra vez, Farruko te hizo una, una, pues, intervención, o te contestó a lo que tú estabas diciendo de la academia, y, pues, lastimosamente te viste un poco envidioso, pero yo sé, yo conozco tu corazón, Carlos, yo sé que tú no eres una persona envidiosa, yo sé que eres una persona de buen corazón, que tal vez, pues, no se supo explicar esa vez, ahora estás hablando de los 10 mil dólares, y quiero, pues, que no lo digas de esa manera, porque tal vez te miras un poco mal, te ves como envidiosa, nuevamente, que no quieres que le den el apoyo a Farruko, y, y, y al final, tú no puedes, eh, decidir, por Carlos Espina, él, si él decidió darle el dinero, o, o, al menos, hacer el intento de darle, pues, una oportunidad de estudio a Farruko Pop, que ellos ya van a decidir, eh, entre los dos, que, que, que van a hacer, tú no puedes obligar a ninguno de los dos a, a tomar la decisión que tú desees, Carlos, este, yo te sigo pidiendo que sigas con, sigas con esa humildad, porque la gente sabe que, que eres una persona, este, muy humilde, que eres una persona muy agradable, le caes bien, nos caes bien a, a muchas personas, entonces, solo te insto a que, pues, no trates de, de intervenir ahí, es más, este, si tú de verdad quieres estudiar, pues, nos gustaría volverte a escuchar, y, 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 pues, ver qué podemos hacer por ti, Carlos, pero, este, yo creo que no es la forma, eh, correcta, de decir, no apoyen a Farruko Pop, porque si Carlos de corazón quiere apoyar a Farruko Pop, pues, es cosa de, es cosa de él, ¿verdad? Pero creo que no puedes, o sea, no, tú no tienes derecho de quitarle la oportunidad a Farruko Pop, porque tú necesites la oportunidad más que Farruko Pop, o sea, esa es cuestión de ellos, deja que ellos decidan, y, y, pues, me gustaría saber si, si solo era por contenido que hiciste eso, o de verdad te, te interesa estudiar, Carlos, que al final la educación, creo yo, que no tiene una edad, una, uno jamás deja, pues, de aprender, Carlos, entonces, este, para dos cosas hago este video, primero, de verdad quiero saber si, si, si estás interesado en estudiar, Carlos Pop, y segundo, pues, quiero saber también, este, bueno, quería dejarte yo el, el, el mensaje, de que, pues, eh, al final, no, no es que no te intrometas, porque todos tenemos derecho a opinar, Carlos, todos tenemos derecho a opinar, y, y está bien que, que, que sepamos tu, que, que es lo que tú piensas, de, del apoyo que quiere recibir Farruko Pop, o de las cosas que haga Farruko Pop, pero, quiero que tengas un poquito más de cuidado para que no quedes como una persona envidiosa, porque yo sé, yo sé que tú necesitas una persona envidiosa, Carlitos, así de que, te dejo ese mensaje ahí, para que pienses un poquito más a la hora de, de, de expresarte, pero, igual, este, estás en todo tu derecho de, de hacer, eh, pues, eh, o dar el mensaje que, que tú quieras dar siempre, ¿verdad, Carlos? No creo, no quiero que pienses que este mensaje es para que ya no hagas eso, sino, solo quería, pues, darte la recomendación de que, pues, este, cuides un poquito más, para que la gente no crea que, que, que estás envidiando a Farruko. Nos vemos, Carlitos. Dios te bendiga, hermano, y espero, pues, tengas alguna composición pronto ahí, para poder grabarte un nuevo videoclip, compadre.